Oh si, comenzamos la hermosa partida Oye, este mapa es nuevo Bueno, no tan ni tan nuevo Ya lleva como unos 3 meses aquí Hola Dirk Online Hola Dirk Online Oye, yo conozco a este tipo Platin ¿Dónde estás? Muy bien Platin ¿Dónde estás? Que no te veo Espera, no tengo Ah, tengo 20 segundos Quedan 20 segundos Ok, yo veo un Steve corriendo Ah, no veo No veo dónde estás Platin, no veo dónde estás Platin, ¿dónde estás? Ah, viene un tipo Un Steve aquí Subiendo, subiendo, subiendo Muy bien, muy bien Subiendo, subiendo, subiendo Ah, ya te vi para allá ¡Ese no es la subida, Platin! Oh, sobreviviste Bien ¿Sobreviviste? ¿No es así? Sí No, tengo el TNT Muy bien Platin le ha tocado el TNT Y un tipo Me lo acaba de querer repasar Y no sé dónde estás, Platin Bueno, voy a... Ahí estás, ahí estás, ahí estás Sígueme, Platin Sígueme, sígueme Tú solo sígueme No me miras a ti Estamos rodeados de tipos con TNT No la tengo, Maticio No Sígueme No importa, tú sígueme Oye Bueno, sígueme Sígueme Platin me quiere matar en secreto ¿Verdad, Platin? Ok, ¿de dónde? Por aquí Parkour Ahora están todos aquí Muy bien No, Platin Platin, no Dámelo a mí Dámelo a mí Dámelo a mí Dámelo a mí Es más, más Es menos probable que muera yo A que mueras tú No me tiraron Ok Pero sobreviviste, ¿no? Sí Sí Bien tranquilo el muchacho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Platin? ¿Dónde estás? Que no te veo Ah, ahí estás Ok Ah, y andas con lag Ah, me tiraron otra vez Andas con mucho lag, Platin Nada más veo que te andas cayendo por esos Hoyitos Oh, por Dios Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, Platin No, ese no eres tú Es que hay tantos tipos rojos Que creo que eres tú El que anda por ahí 14 Aquí, estoy acá arriba 13 11 9 65 23 42 11 5 4 3 4 5 Eh Muy bien Sobreviví Vamos, quedamos 13 Quedamos 13 de 30 que éramos Wow Oh, hola Oh, un cerdo Ah, no, no, no es cierto No es un cerdo Es un oso con un traje de Superman Platin, corre Huye por tu vida y escóndete Campea si es posible Ah, yo creo que ya te vi Aquí estoy Creo que ya te vi Ok, muy bien Ah, me caí Ok, muy bien Ya te vi, Platin Voy para allá Ay, no, no pude, no pude llegar Muy bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ya te vi No pasa nada, no pasa nada 11, 10 Platin, Platin Voy para allá Creo que tengo un tipo que viene persiguiéndome Ah, no, no es cierto Hola, Platin Hola, ¿cómo está, compadre? Hola Ay Ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio Ah, va a explotar Ay, qué pronto Pobrecito Justo enfrente de nosotros Chon, 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 chon Y te tocó Pásamelo, pásamelo, pásamelo Sube, 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 sube Tengo lag, no puedo ver Sube, sube, sube Sube por aquí, Platin Sube por aquí Tengo lag, no me puedo mover Solo estoy pegando De hecho, de hecho Platin está poseído por las fuerzas oscuras de Hypixel A ver, donde hay alguien Te dije que me lo pasaras a mí Platin Oh, rayos, ¿por qué? Bueno, aquí está campeando un tipo Ya se lo pegué No, no, no Júrit Ok, muy bien Ay, Platin, no Yo te espectreo ¿Dónde estás? ¿Por qué, Platin? Ok, ganaré por ti, Platin Ganaré por ti Ah, ahorita no puedo Espectrear como en Sí, sí puede Cubecraft No, sí, pero Ah, ver la pantalla, no Ajá Cuidado Ah Muy bien Va por ti ¿Por qué viene por mí? O sea, ¿por qué viene por mí? O sea, ¿qué tengo yo? Que todos vienen por mí No es cierto, es que ya me conocen Yo siempre juego aquí Ay, no No, 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 no 3, 2, 1 Muere Oh, muy bueno Oye, eso me encantó Wow, no pensé que lo lograría Muy bien, Platin ¿Me estás expectando? Sí Eso es lo que te perdí No, ¿cómo? Entonces no me estás expectando Y ya estoy aquí Litén 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 Platin Dime dónde está el tipo con el TNT A ver, está abajo De donde te subiste Ahí está subiendo Ah, de hecho ya se cayó Ok Lo voy a ver de este lado Quedan 6 segundos Así que no hay ningún problema 4 Está peleándose con un tipo Sí, ya lo vi Ey, explotó Ok, fantástico Ey, me empujó Oh, mi garganta Solo te vi caer Ey, me tocó a mí Voy a ir por la tipa Que es de color como de abejita Lo siento No viene por mí, ¿verdad? Eh, no Ok, muy bien Oh, vaya que sí es buena ¿Por qué? Lo tiró de un golpe Y siguió corriendo Muy bien, Latín Muy bien Miren, de hecho ven O sea, mira, mira Ya va por aquí arriba ¿Cómo lo sé? Porque pues tiene sus ¿Qué es el IT? Ah, ya se murió el IT El IT ¿Is it? Ah, it Ajá Yo creo que ya es como Youtuber En vez de you Pues y Youtuber Hola, youtuber Hola, soy youtuber Hola, soy youtuber Ah Mira, otra vez Muy bien Y youtuber Vaya que la de abejita Sí es buena, ¿eh? Pues tiene rango Uy, no No, 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 no Uy, sí, 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 sí Es que como van por aquí arriba Oh, ¿en serio? Vaya que sí tenía al ágil tipo este Pobrecito chico W Bueno, que se lo pasen entre la chica abeja y el otro tipo Yo aquí no tengo nada que ver Pues van por ti ¿Van por mí? Ah, pues que no Están juntos O sea, son equipo Oye, no Fue por la chica abeja Ah, qué bueno Ah, qué bueno Muy bien, ya subí Pero... Creo que ya se lo libró Uf, sí ¿Van por ti, eh? Bueno, van por... No, no, estás tú No, pero la chica... Bueno, la chica, pero no tiene nada ella Ya se murió La tir Tú contra la chica abeja Ok, la arriba esté con nosotros ¿Por qué me está pegando de esa manera? Uf 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 No No Ahí está La escuché caer de este lado No creo que va a querer hacer nada Uno Si Explotó en ese baile de TNT Chicos, he ganado No sé, no tengo el chat activado No me parece nada Gané No me parece nada